La destinación por la moda empezó cuando era muy chiquita, crecí en escenarios con mi bisabuela y mi mamá y desde chiquita me gustaban mucho los vestuarios, entonces me probaba de todo, mi abuela me decía ya, 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 tiene que salir esta persona con ese vestuario, te lo tienes que quitar y yo no, no, no y además el clóset de mi abuela es muy grande y tiene cantidad de cosas que bueno pues desde chiquita jugaba con ellas y ahí es cuando empezó un poco mi curiosidad por qué ponerme. ¡Gracias! 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 De mi mamá dicen que tengo las manos, las manos son muy parecidas a mi mamá, mi mamá tiene dedos muy largos y manos muy grandes también. Los ojos también creo que son también de mi mamá, de mi bisabuela también me dicen que tengo mucho, de mi papá pues yo creo que la sonrisa y el color de piel, el color de piel mi mamá es muy blanca y de pelo más oscuro y creo que yo soy como más color aceitunadito. ¡Gracias! 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 Tengo un blog de lifestyle y moda, llevo haciéndolo más o menos un año, escribo también fashion reviews para Fashion Week en Milán, en París, Londres, Nueva York. Y pues estoy muy concentrada ahorita en eso, me gusta mucho la fotografía, siempre he dicho que si hago algo lo quiero hacer con mucha preparación, no dejo afuera la posibilidad de la actuación, pero me estoy preparando con cursos y ahorita estoy más enfocada en moda. Y nada, me encantaría tener ya, bueno, más adelante les contaré, pero tengo planes de hacer un programa de televisión y bueno, estamos en proceso todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!